Bienvenidos a los meros, meros de la raza, versión podcast, versión podcast, por Unánimo Deportes Radio, escúchanos, de lunes a viernes, desde las 9 a.m. hora del este, 6 a.m. tiempo pacífico, y únete a la familia de Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio Nos da realmente el lujo de opinar hoy aquí con nosotros. Miguel, bienvenido, ¿cómo te va? Primero, yo no sé si habíamos hablado este año, creo que sí, ya lo habíamos hecho, desearte lo mejor, y además preguntarte, este raro campeonato que arranca en la tercera fecha, y recién van tres, tiene a Toluca y a Santos Laguna como protagonistas, los Tigres con altos y bajos, las Chivas aparentemente en una mini crisis, que después de haber ganado a la América cuando tú lo dirigías, parece que perdieron, efervescencia y andan por la noche callada. ¿Qué te deja el arranque de campeonato? Miguel, bienvenido, ¿qué tal? Hola Leo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Sí, un torneo que ha arrancado diferente, donde exactamente tú dices, tiene a Toluca, Santos, al mismo Querétaro, ya haciendo bien las cosas, los equipos que normalmente están arriba hoy no han arrancado del todo bien, pero está joven, está muy joven el torneo, sí, las Chivas no han podido levantar en este torneo, pero está joven, reitero, el torneo, y bueno, esperemos que vaya mejorando, que no se caigan los que están arriba, y que los de abajo traten de levantar para que el torneo, por supuesto, esté mucho mejor cada día. Sí, y antes de pasarte con Omar Orlando Salazar y con Federico de Cueto, hablábamos del tema de las Chivas, y ya hay gente por ahí, y tú de esto conoces mucho, cuando empiezan con el fuera entrenador, ya aparecieron con el fuera Bucetich, ¿se le debe, se le puede haber terminado el discurso a Bucetich? ¿El diálogo con el jugador ya no tiene los mismos resultados, o es un mal arranque y nada más lo que viven las Chivas? Yo creo que es un mal arranque, la verdad es que Bucetich es un gran técnico, y yo creo que es un mal arranque, los muchachos no han respondido a lo que se espera de ellos, me parece que Bucetich ha hecho lo mismo que el torneo pasado, armar un equipo tratando de que el equipo empiece a ganar, se han recuperado algunos lesionados, se han recuperado algunos de COVID, y cada día el equipo se ve más completo, esperemos que empiecen a responderle al técnico, que el técnico de repente no tiene mucho que hacer en estas derrotas tan fuertes, el equipo no se ha encontrado en la cancha, y esperemos que empiece a mejorar, es un torneo joven, pero seguramente irán mejorando, todos los equipos están ahí, irán peleando, irán mejorando su calidad y su actuación. Omar Orlando Salazar, Federico Buceto, Miguel Herrera, los escucha. Claro que sí, el gusto de saludar a Miguel, sé que ahora está en una posición distinta, y nos complace de todas maneras tenerlo en la línea, siempre será bienvenido en esta casa periodística. Miguel, hablando precisamente de esta Chivas, en algún momento, don Jorge Vergara, que en paz descanse, en una charla privada, manifestaba ese gusto, esa simpatía por la dirección técnica tuya, por la forma como orientaban los equipos, y seguramente que algún día quiso tenerte en el rebaño sagrado. Ahora, que no está, por supuesto, está su hijo, y ahora le preguntaba a Leo, ¿quién podría sustituir a Víctor Manuel Bucetich dentro del fútbol mexicano? Sin lugar a dudas, Miguel Elfio Herrera. Te pregunto, Miguel, si te insinuaran una posibilidad de ir a la Chivas, ¿irías para dirigir al equipo? Bueno, ya lo he comentado varias veces, me parece que es faltante bastante el respeto, y por supuesto a todas las aficiones, tanto de la América como la de Chivas, porque creo que hoy mi estirpe se ha hecho americanista, y ir a dirigir a la Chivas rival no estaría dentro de lo sano para mí, y no creo que ni la afición no aceptaría tan bien, ni por supuesto solamente la de América estaría contenta. Creo que ellos tienen en la imagen de un técnico, por supuesto la forma de querer ver a su equipo, de hacer bien las cosas, y creo que hoy el que podría encajar de lleno ahí en ese equipo es Dalmeida, pero también tienen un buen técnico hoy en día, ¿no? Hay que darle tiempo a Bucetich, apenas está arrancando el torneo, Bucetich es un gran gran técnico, lo ha demostrado, es un ganador muy exitoso, y esperamos que le sigan dando ese crédito y alcance para poder demostrar que está haciendo bien las cosas y que los muchachos de Chivas levanten, pero yo en mi caso particular no dirigiría a Chivas en este momento, ni más adelante, no creo que hoy, reitero, mi estirpe americanista, lo que he hecho con la de América, pues me da para poder decir que estoy contento con lo que hice en América, y hoy hay más equipos a los que podría dirigir, exceptando a Chivas, ¿no? ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Federico del Cueto te mando un fuerte abrazo. Miguel, ¿cuál consideras que sea la clave a estas alturas del torneo para que un equipo no se venga abajo? Vemos a Toluca, Santos que están arriba, equipos que juegan bien como el Querétaro, ¿cuál es la clave para que así, de jornada 3-4, se mantengan en lo que resta? Que mantengan ese nivel, lo que han hecho, lo han hecho bastante bien, sobre todo Toluca ha dado partidos muy sólidos, muy buenos, a pesar de que ayer el primer tiempo me pareció mejor ver a Necaxa, fueron sólidos, se defendieron bien, su equipo no recibió gol, más allá de los embates que tuvo Necaxa y que tuvo buenas actuaciones, se vio sólido el equipo de Toluca y cuando tuvo la oportunidad pegó y pegó bien y después, bueno, pues obviamente está un resultado que lo sigue manteniendo en la punta. Santos igual, me parece que ha hecho buenos partidos, el desordal de Tigres, el primer tiempo era de Tigres, termina hasta con un penal fallado Tigres y el segundo tiempo se empareja el partido y Santos aprovecha las oportunidades que tiene y da su golpe de autoridad. Entonces yo creo que mientras se mantengan así, sólidos, por supuesto los equipos seguirán peleando la parte de arriba de la tabla y los que no han arrancado bien o no han arrancado del todo bien, pues seguirán trabajando para poder llegar a un nivel donde la liga se ponga mucho más interesante. Miguel, recuerdo hace unos cuantos años, cuando todavía estábamos en la otra casa una noche, te llamé a la salida de un partido de la América y claro, tú no tenías ni la más mínima idea de lo que estaba pasando porque estabas metido en tu trabajo y te digo, Miguel, al aire, ¿te animarías a dirigir la Selección Nacional? Y me dijiste, estás loco, güey, si la Selección Nacional tiene técnico y es el que hay que apoyar. Yo le dije, Miguel, te van a ir a buscar. Entonces me dijiste, hoy la verdad que tiene un técnico y no me interesa. Mañana, si no lo tiene y me vienen a buscar, sin ningún lugar a dudas. Por ahí anda dando vuelta rumor, yo sé que es temprano, de que Cruz Azul estuvo muy cerca de contratarte y por diferencias no se realizó y que hoy están un poco arrepentidos. Si en el correr de este campeonato, y no decimos mañana ni le deseamos mal al entrenador, las cosas no salen y te golpean la puerta, ¿considerarías dirigir al Cruz Azul por más que haya sido un acérrimo rival de la América? Pues mira, Cruz Azul está en otro momento de rivalidad, Cruz Azul ha hecho rivalidad, muy cercana. La verdad es que ha sido un clásico muy joven, como lo llamen. Cruz Azul tuvo una época muy buena y de ahí nació ese clásico de joven, clásico capitalino. Yo creo que es distinto, ¿no? Distinto a lo que es el clásico con Chivas, distinto al malestar de la afición. Y sin ninguna duda, creo que primero tendría que esperar a que tocara mi puerta. Como tú exactamente lo has dicho, tiene el técnico y no es de ser de mal a nadie, pero si de mañana toca la puerta, lo escucharíamos. Y por supuesto, si llegamos a un acuerdo, por supuesto que sí dirigiría Cruz Azul. Muy bien. Adelante, Omar. En el tema de la América, Miguel, pues sabemos de todo tu respeto, todo tu afecto por el equipo. Todavía no despega. Entendemos que apenas esto está arrancando. Pero quiero hacerte una pregunta con el mejor de los criterios y sin buscarle más curvas a la situación. ¿Qué le hubieras pedido a Santiago Baños o a los directivos de la América como refuerzo para esta temporada? ¿Qué creerías tú si tú siguieras siendo el técnico? Pues los que llegaron son realmente pedidos por nosotros. Entre Santiago y yo, nos sentamos a analizar qué le faltaba al equipo. Y cuando salió el nombre de Aquino, la verdad es que enseguida lo pensamos. Yo no pensaba que podías salir de León, pero cuando me dijo Santiago, pues me lo están ofreciendo, pues vamos, dale, dale, para adelante. Trata de que llegue al club porque nos faltaba un contención sólido como lo ha hecho el peruano. Y después, bueno, pues obviamente jóvenes que refrescaran al equipo, que le dieran, por supuesto, mucho más... disputa deportiva por los puestos. Es más, bueno, Lainez llegó antes de que me fuera, ya estaba entrenando con nosotros. Desafortunadamente, en ese preciso momento cuando nos fuimos al programa le da COVID y no puede ir y ya no pude dirigirlo. Pero, menos el central que llegó, todos los demás fueron pedidos por nosotros. Miguel, ¿qué te parece o qué opinas de los juegos que va a tener la selección mexicana, Costa Rica, Gales, de cara a su preparación? No te escuché bien, perdón. ¿Qué te parecen los juegos de preparación que va a tener la selección mexicana con Costa Rica y Gales? Bueno, la verdad es que se han buscado rivales. Yo creo que ha hecho una muy buena selección de rivales en todo este proceso, a pesar de la pandemia, a pesar de las circunstancias que rodean hoy al mundo. Se ha tratado de buscar buenos rivales. Y hoy nos toca, bueno, enfrentar a un rival de la zona, un rival de los fuertes de la zona. Yo creo que sería muy bueno seguir tocando tu zona, ver cómo vas, vas con tu crecimiento. Por supuesto, cantear a los rivales de tu zona. Y otro rival que, sin ninguna duda, a lo mejor no tienen los blasones y los hombres de los cuales México ha enfrentado, pero me parece que van bien en el proceso de elegir rivales, de conseguir, sobre todo los partidos que no se paren. Y esperamos que sigan bien, que sigan manteniéndose ese nivel, ese ritmo, y puedan hacer bien las cosas más allá de lo que está pasando en el mundo. Antes de irte, Miguel, dos cortitas, una, ¿cuáles son tus candidatos en esta liga? Y la otra, que nadie te pregunta, todo el mundo te pregunta por los otros clubes. Y yo sé que la vida da muchas vueltas y a ti te lo ha demostrado más que a nadie. Si se dieran las condicionantes en un futuro, por supuesto que no inmediato, ¿volverías a dirigir a las Águilas de la América? Exactamente, como tú lo dices, si se dieran las condiciones, pues por supuesto, no si yo no tuviera tu equipo, no estuviera ya enrolado con alguien, pues por supuesto que América me ha dado muchas cosas y le tengo un cariño especial y siempre estaré listo también para dirigir a la América, pero hoy el rey tiene técnico, yo seguramente empezaré un proyecto y veremos qué pasa en el futuro, pero hoy en día, por supuesto, quiero que le siga yendo bien a la América y el día de mañana, si hay las condiciones dadas, pues por supuesto podría rezar. ¿Y los candidatos a la liga? Pues mira, yo sigo insistiendo, está muy joven el torneo, pero siempre serán fuertes los equipos del norte, tanto el Monterrey como Tigres, por supuesto América y Chivas, son candidatos naturales de toda la gente, siempre están peleando, Cruz Ruiz seguramente volverá a levantar su nivel, porque tiene un gran plantel, un gran plantel, pero hoy en día yo veo a Pachuca, a León mismo, que es el campeón actual, al Querétaro jugando bien, que tienen buenos equipos, y seguramente será una liga muy disfrutada, hoy sería muy temprano decir que los que siempre están en la cabeza de todo mundo, como para campeones o para pelear el título, porque hay equipos que han reforzado bien y empezaron haciendo bien las cosas, entonces creo que va a haber un torneo muy bonito, como para aventurarnos, voy a decir, por supuesto que quiero ser campeón en América, sin ninguna duda, pero muy aventurado, valentía esos torrenos, decir que alguien pueda ya estar levantando la mano como para decir, este va a ser el candidato fuerte para ser campeón, Pumas arrancó muy bien, ayer desafortunadamente no tuvo un buen partido, pero está peleando la parte de arriba también de la tabla. La última para Miguel Herrera. Claro que sí, Miguel, con relación a esas declaraciones de cassette que habitualmente aparecen en el fútbol mexicano y ese escándalo que quiso levantar esa polvareda por parte de un periodista fronterizo, ¿hay alguna denuncia, alguna demanda que tengas ya establecida? No, la verdad es que él me buscó también y yo como le dije, me parece que tu nota estuvo trabajada, sin ninguna duda creo que antes de sacar la nota podías haber hablado antes de hacer esto, pero bueno, me dio la oportunidad de aclarar la situación, yo nunca he tenido un representante, no conozco a la gente de la cual se nombraba la nota. Pues no, porque al final de cuentas él me da la posibilidad de su mismo espacio aclarar que yo no tengo nada que ver con ellos y decir, bueno, porque al fin de esta posibilidad él me enseña unos mails, me manda y me enseña los mails donde aparece mi nombre, más bien no manchado por él, sino por la gente que está relacionada con esta empresa y con el representante que está hablando y como le he dicho, yo mira, a estas dos personas las conozco, a Greg Taylor sí lo conozco, pero no tengo nada que ver con él, una sola vez lo he saludado desde que lo conozco, no lo he vuelto a ver, lo saludé por ahí del 2013, una cosa así, y no lo he vuelto a ver, pero al final de cuentas, pues reitero, los mails que él me manda y los veo, pues son la misma gente de esta empresa que nos señala a varia gente, ¿no? Y pues ellos tendrán que demostrar que al final de cuentas es gente que te conoce, que te dirige y como que ha trabajado contigo, yo tengo la conciencia muy tranquila, no he trabajado con ningún representante, ni de futbolista y mucho menos de técnico, Miguel, muchísimas gracias como siempre, un gusto tenerte acá y ojalá que la próxima entrevista sea a la orilla de la cancha, fuerte abrazo de gol y mucho éxito este año y mucha salud. Igualmente para ustedes fuerte abrazo, Leo, saludarlos a todos ustedes, estén bien y cuídense mucho, abrazo. Muy bien y sigan a Miguel Herrera en todas sus redes sociales con el análisis fecha a fecha de la Liga Mexicana. Somos Unánimo Deporte Radio por cosas como estas es que dicen por ahí y no hay ninguna duda de que somos los meros meros de la raza. Ya regresamos. Unánimo, una plataforma que exalta la fusión del deporte y la cultura latina. Una manera diferente de vivir tu pasión.